La Iglesia de la Iglesia Quiero entrar a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. Claro, eso se llama ser inteligente, señores. Que esto va a dar dinero, esto va a dar, yo le digo, yo siempre le digo que esto va a dar plata. Yo simplemente me voy a tocar de manera ocasionar acá, agarrar el instrumento y decir no, no. Lo que se requiere es estar siempre tocando diariamente. Yo me veo en un futuro como un solista. Yo sueño con tocar el concierto de Mendelssohn. Yo lo veo como la alegría que yo voy a sentir después que ella haya cumplido todos mis sueños. Es lo que yo le digo a ella. La música para ti, Dixandra, es tu pasaporte al éxito. A tener muchas cosas que yo no te puedo dar. Tú, dame, tú, dame. ¡Vamos! Bueno, chicos, tenés que aceptarme unos fans. No, mami, se ahorita está cocado. Los que no vienen, vamos a colaborar con Willy. Vamos, un Bolívar. ¿Por qué llora? Después se va a sentir. ¿Ya? Hay algo que ni en la situación del país me va a poder quitar. Es el amor por mi vida. Tal vez yo podía morirme. Si yo voy a morir, yo voy a morir tocando. ¡Venezuela! 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 Gracias por ver el video.